Vamos a comenzar, mucho sin igual, la noche esta uva va a comenzar, pura uva mami. La noche esta uva, el espacio televisivo que reúne a los artistas nacionales, música, entretenimiento, invitados VIP. Esto y mucho más tenemos preparado para que pases una noche espectacular con nuestros presentadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Viene el paso, viene el paso, viene el paso! ¿Cómo dice? Yo no me lo puedo. ¿Cómo no? Bien padre. ¡Señoras, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más acompañándolos en la noche esta uva. ¡Qué placer! ¡Qué guapa ha venido Sharon Salazar! Tan bello, Juanco. Qué placer saludarlos, René Alonso. Nos sentimos muy contentos de comenzar esta noche con ustedes, llegar hasta la intimidad de su casita y pasarlo sabroso. Tenemos muchas sorpresas. Música, como siempre, de nuestro querido El Salvador, René Alonso. Muy buenas noches, guapetón. Sigue bailando, sigue bailando. Dele, 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 dele. Ah, está haciendo aeróbicos. Sí, está haciendo aeróbicos. No, es la de British People. No, era para... Señora, buenas noches. Es un tremendo placer poder llegar un viernes más, un viernes pasado. Rico, muchachos, ustedes andan riquísimos. Andan elegantes. ¿Cómo ven a mí ahora? Bonito, bonito. Guapo, gracias a... Almacenes Santa Lucía. Santa Lucía. Me gusta su pullover, me gusta. ¿Verdad? Sí. No me veo tan gordo ya. No, 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 se mira muy bien. Poquito, pero es como lo que siempre usas, bien encubridor. Te ves excelente y guapísimo y por eso en Santa Lucía siempre está lo mejor. La verdad que mire, ustedes han venido bien chulos, de verdad. Yo me siento emocionado. La niña Charon ha venido tirando... No, sí. Tirando a salsa, ¿verdad? Así, así, la garbita a cenar. ¿A dónde nos vamos? Pero con ustedes, con este público maravilloso que nos está viendo y los invitamos a pasarla genial en La Noche Está Uva. Vaya, comencemos cantando, pues digo yo, así es el sentimiento de la música que uno tiene por dentro. Va, démosle, pues. Va, pues démosle. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Últimamente. Ahí le voy. Me siento bien, Crash, mira. ¿Y cómo dice? Háganle una renta a Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana, no va a tener a tan sudar. Baila, mi nena, con la punta de la brotura. Muevete, nena, que toquen de la pura. Porque bailando te eres reina donde quieras. Por ese arase con que mueve las caderas. ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Oh, y es que se está pasando el sabor! ¡Vámonos, cuero, gatito! Baila como Juana la Cubana. El ritmo que se siente sabroso, cuero jugo de manzana. Baila como Juana la Cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la Cubana. Para mover el ritmo te tienes que mover igual que yo. Baila como Juana la Cubana. ¡Vámonos con Juana y bailemos a las seis de la mañana! ¡Oh, Juana, qué bonito! Miren, ya sí podemos ir a cantar a algún lugar. La niña Charo, ¿verdad? Baila como Juana la Cubana. El ritmo que se siente sabroso, cuero jugo de manzana. Ah, como el jugo de manzana, ¿no? Así como las chicas del cante, ¿acuerdas? Miren, yo quiero que me cante la canción. ¿Qué quiere que le cante? Bueno, así como, así bien enamorado. Como tal vez, como esta que va a sonar a continuación. Compénzame, don Juan. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Yo te la bailo. Va, está bien, baila. Yo me voy a cargar así, como viéndolo a usted. Vení, baila conmigo, vení. No, es que no puedo. Vení, no te van a regañar, vení. No, cómo no. Por favor. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, debes de caminar. Vas abrazándome, sin prisa, aunque te mojas. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura y no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que dé nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida. Yo te juro que arriba, te amaré más. Tan enamorados, que así la noche dura un poco más. ¡Qué lindo, Don Juan! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Qué romántico! ¡Qué romanticismo más grande! Contigo, una noche más. Yo quiero decirlo públicamente, usted está pasado de sabor. Muchas gracias, señor Alonso. La noche, la noche, esta uva, ¿cómo es la cosa? La noche, esta uva, ya no va a comenzar. Bueno, y comienza con lo mejor. Reni, hay que contarle a la gente cómo puede escribirnos en redes sociales. Y por eso yo soy lista para comentarles que nos busquen como La Noche, Esta Uva, El Salvador, en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. ¿A usted le gusta la música de José Luis Perales? Sí, me gusta. ¿Una de José Luis? Una de José Luis Perales puede ser... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Yo me puedo una de José Luis Perales en inglés, papá? ¿Cómo tú? En inglés. ¿En el bilingüe? ¿En el fin inglés? Sí, ahora usted tradúzcame, vaya. Ok. ¿En inglés? En inglés, ok. Lo intentaré. A ver. I wanted you say... ¿Yo quiero que tú digas? I wanted you say... ¿Yo quiero que tú digas? I wanted you say your name... Ah, tu nombre, 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 tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Vamos a dar una pausa comercial y ya regresamos en La Noche Está Uva. I want you to say, I want you to say. Gracias por iniciar el fin de semana en sintonía de La Noche Está Uva. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero al regresar tendremos en la silla VIP a Yeye Galvez. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Pura Uva, mami! La noche está, Uva, va a comenzar. ¡Pura Uva, mami! Francisco Armando Galvez Villacorta nació en San Salvador el 19 de julio de 1987. Es un cantautor salvadoreño de género flamenco. En el ambiente artístico es conocido como Yeye Galvez. Su formación escolar la realizó en el complejo educativo Concha Viuda de Escalón y sus estudios musicales y canto en el Palacio de la Cultura y las Artes en Santa Tecla. Galvez ha recorrido Centroamérica mostrando que el flamenco es música de corazón y de sentimiento. En su trayectoria musical ha compartido escenarios con artistas ganadores de Grammys latinos. Es también fundador del movimiento flamenco en El Salvador. Él se define como autodidacta y apasionado por la música. Para conocer más sobre nuestro invitado VIP, recibimos con un fuerte aplauso a Yeye Galvez. Me llevo con tu nombre, me mantengo. Muy buenas noches, sean bienvenidos a la noche de esta uva. Es un tremendo placer. Esta noche, vale, nos vamos a ir a toda la tierra madre. Vale, porque ahora esta noche tenemos nuestro invitado VIP, un joven talentoso. Un hombre que está sacando pechito con la música flamenca. La noche de esta uva recibe en la silla VIP a Yeye. ¡Venga el aplauso producción! Gracias, gracias. Venga la mano, vale, tío. Gracias, René, gracias, gracias. Yeye, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias al programa por haberme invitado y hablar un poquito sobre mi trayectoria y sobre mi vida. ¿Dónde inicia Yeye? Yeye inicia en El Salvador. Aquí inicia. Luego, pues, pasé a Guatemala y a Panamá a prepararme con gente de España en el cante flamenco, ¿no? Porque es lo que hago. Soy cantador profesional de flamenco y me dedico a eso desde ese tiempo. Yo te digo, yo soy amante de la música flamenca, pero nunca me imaginé que tuviéramos talentos en El Salvador. Másate que ¡pah! Qué ignorante soy y pido disculpas porque realmente he pensado que solamente como que la cumbia y lo tropical en El Salvador. ¿Por qué la pasión de la música flamenco, Yeye? Pues, yo creo que es un género muy sentimental, ¿ves? Como parecido a las baladas y a lo romántico y todo. Lo que pasa es que el flamenco es muy expresivo, es un género muy fuerte. Yo creo que también por mi carácter, también por ser un poco fuerte a la hora de... Pues, también el género como que me llama mucho. En esa parte, pues, me engancho al género y empiezo en esa trayectoria, ¿no? A la par que he compartido con gente gitana y todo, y que prácticamente lo he aprendido también de ellos. Aquí en Guatemala había una familia de gitanos y con ellos también compartí. Y prácticamente conviví con ellos y respiré flamenco de noche, de día a noche. ¿Cuánto tiempo en los flamencos? Yo ya tengo como 10 años casi ya de estar en esto. Mira, me cabe en la cabeza, ¿cómo es convivir con gitanos? O sea, de aquí para allá, de allá para acá no tienen... O sea, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Bueno, ese en parte es como un poco una leyenda urbana, ¿no? Digamos que ven la vida de una forma diferente. Para ellos el cielo está como por techo y el mundo es el hogar. O sea, no hay una frontera para ellos. En la mente de un gitano no existe una frontera. O sea, no hay fronteras. Todos somos iguales. Ellos tienen sus propias leyes, digámoslo así, sus propias costumbres. En los gitanos no hay divorcio, por ejemplo. ¿Cómo? Explícame. Si hay una pelea entre una pareja, llaman, digamos, a los patriarcas, que son la gente mayor y se llega como a un convenio de que no se separen. O sea, hacen todo lo imposible para que la familia siempre esté unida. Eso es lo primero. A sus mayores nunca lo van a mandar a un asilo, por ejemplo. Los tienen con ellos. ¿Hasta que fallece? ¿Lo cuida? Lo cuidan y lo respetan. Casi que lo veneran. El mayor ahí es venerado y es respetado. Es una cosa muy diferente a que ellos no entienden porque es que la gente de otras culturas, si meten a sus abuelos, los mandan allá, se separan y todo eso. No entienden ese concepto de la familia. O sea, es que bueno que has aclarado que para muchos salvadoreños o muchas personas pensamos que ser gitano es un desmadrero. O sea, que gitano, que ya no. Gitano puede ser un estilo de vida. Claro, es que eso es parte también de ser flamenco. A eso voy. Una persona que es flamenco, porque el flamenco no solamente es una música, sino que es un estilo de vida. Es una forma de cómo ves la vida. Hay letras de flamenco que son, que tienen mucha sabiduría. Por ejemplo, que dice, hay una letra que dice, que dicen que el dinero a nadie le interesa. Hay quien dice que el dinero a nadie le interesa. Pero yo no he conocido a nadie, René, que no me pida lo que me presta. ¡Ojalá ver! Y yo te contesto esta noche, te lo prometo, no te lo regreso. Mira qué bonito cantar flamenco, realmente talentoso. ¿Se llora con el flamenco? Se llora, se sonríe, se respira, se baila y todo. Fíjate de que yo tuve la oportunidad de estar en Madrid y en un lugar, en un lugar, brother, yo me quedé sorprendido cómo viven ellos tomando el vino y la guitarra en la mano. De hecho, nosotros tenemos acá nuestro guitarrista Levi, que es un bohemio empedernido. Entonces, le decía, le vi, medio me contaba la historia de los bohemios. ¿Sos bohemios? Oye, yo no puedo decirte nada, porque yo solo siento la música y vivo mi vida, nada más. Las etiquetas a mí no me gustan, porque yo creo que entre más etiquetas, es un estilo de vida lo mío, ¿no? Si yo no me considero bohemio, si bohemio es cantar desde el corazón y vivir la vida y cantar el amor, pues yo soy bohemio. ¿No te importa lo que va a pasar mañana? ¿Vivís el día de ahora nada más? Sí, vivo hoy. Mañana, pues, ya va a traer lo suyo. Hoy, hoy es hoy. ¿No te pertenece mañana? Exactamente. Hoy, hoy es hoy. Eso es el flamenco. Eso es la vida. Hoy, hoy es hoy. Mañana no sabes y el pasado, pues, ya se fue. Así es de que hay que vivir hoy, presente. Qué buena lección me ha dado hoy ayer, de verdad. ¿Discos? Pues mira, tengo unos cuantos temas, porque me he dedicado a viajar, más que todo. Porque lo mío en Latinoamérica es una cosa, digamos que el flamenco en Latinoamérica es muy inédito, ¿ves? Entonces, hay un segmento de gente que consume este tipo de música, que no es toda la gente. Este tipo de gente tiene un criterio acerca de la música, que le gusta la música orgánica. No le gusta la música metida en un disco, en un CD, todo eso, ¿no? Entonces, eso me ha alejado un poco del estudio, para seguirme preparando en el flamenco. Y, obviamente, tengo mis canciones originales. Yo soy compositor también, ¿no? Y tengo mis temas ahí en el YouTube, como Yelle Galvez. Pero le doy más importancia al en vivo. Cuando la gente llega, entonces yo me puedo expresar, ¿ya? Porque el género también tiene mucho de eso. Tú que ya subiste en Madrid, te diste cuenta. Que ahí la gente, nadie es menos, nadie es más. La gente llega a vivir arte. La gente llega a vivir arte. A vivir ahí, a cantar, a bailar, a tomarse una copa, lo que sea. O sea, nadie está... No hay pretensiones ahí de esto, de lo otro. Obviamente, pues es parte de un proceso, que tú grabas tu disco y eso. Pero hay muchos cantadores que tienen años de cantar. Viven de esto y no tienen ningún disco. Por ejemplo, ¿quién es tu referente en los flamencos? Bueno, Camarón de la Isla, hay tantos cantadores. José Mercé, hay tanta gente muy buena. Te voy a contar algo que quizás, bueno, creo que los de saber, está en el género. Alejandro San, que es muy comercial en la música, pero es un tremendo cantante de flamenco y en la guitarra. Sí, claro. Bueno, digamos que Alejandro es del sur de España, bebe del flamenco. Los flamencos, digamos que no consideran totalmente que él haga flamenco. Porque él hace como una canción flamenca, por decirlo así. Pero está el género flamenco puro, puro, y están las canciones que se aflamencan. Como lo que tú hiciste con la letrita esto que hiciste y eso y lo otro. Pues eso es aflamencar algo. Pero el flamenco puro, puro, pues es una cosa que hay que tener años y carreras. Incluso Alejandro San, cuando a él se le presenta, él dice, yo no hago flamenco. Yo solamente soy Alejandro San y presento mi música. Él bebe, sí, se inspira del flamenco, eso sí. ¿Cómo es el flamenco puro? Flamenco puro es una cosa que cuando lo cantaste sabe a sangre la boca. A sangre la boca. Es algo como, mira, estoy dándome cuenta que tenés una personalidad muy fuerte. Bien taurina, bien matador. ¿Y eso te lo ha provocado la misma música flamenca? No, no, yo he sido así desde pequeño. He sido así desde pequeño y claro que el flamenco y lo que uno escoge para cantar o interpretar pues tiene mucho que ver. Pienso que el flamenco puro también puede ser que vos improvises tus canciones. Podría ser, no quiero mezclar, pero los reguetoneros de repente se empiezan a tiradera entre ellos dos. Así es el flamenco también que de repente agarras la guitarra y empezás a cantar a esa mujer hermosa que tenés enfrente y le haces una canción de la nada. Sí, claro, claro, tiene, tiene, tiene su forma de espontaneidad, ves, pero como el flamenco es un folclore, ya, es como que tú quisieras improvisar sobre algo, como que tú quisieras hacer algo ya de algo que ha sido llevado de hijo, padre, o sea, es milenario y por ser un folclore tiene sus estructuras. Pero sí, obviamente, ahora hay mucho de eso, del romanticismo y todo, pero es lo que te digo, a mí me gusta aclarar eso porque me gusta que el día de mañana, cuando la gente vaya a escuchar un concierto de flamenco, no se engañe, porque la vida, podés vivir engañado toda la vida también, ¿no? Y para qué vivir engañado, si podés vivir en la verdad, ¿no? Entonces la gente vaya y aprecie un concierto de flamenco como es y que la gente entienda, oye, escuché flamenco, oye, escuché esta otra cosa, que el público también se vaya educando. Eso es parte de lo que me propuse también como, como Yeye Galvez de hacer en El Salvador y no solamente de venir y decir, yo hago flamenco y que la gente diga, sí, canta flamenco, pero, pero la gente no entiende. Bueno, ¿y qué es una bulería, por ejemplo? ¡Bulería, bulería! ¿Qué es una bulería? Eso no es una bulería. Ese es un tema que se llama bulería de David Bisbal. ¿Pero qué es eso? O sea, es una canción pop del flamenco, dígámoslo así, ¿no? Pero una bulería es una estructura métrica, musical, con su letra y todo, que es un género, es por lo mismo que te digo que es un folclor, un folclor de donde se inspiran mucha música nueva para acoger de ellos y aflamencan las cosas. ¿Por qué dejo en claro eso, René? Porque para mí es bien importante que El Salvador se dé cuenta de que hay una diferencia. Porque también eso del flamenco es educación, es cultura, es que te acerques a una cultura desde ese. Y ese es mi compromiso, porque si no, si yo no tengo causa, entonces ¿para qué soy un artista? Me acabas de dejar helado. ¿Una causa para qué soy artista? ¿Los medios le ponen atención a tu arte? Pues sí, gracias a Dios sí. Pues yo trato de ser lo que soy y no me vendo a nada, es decir, esto es lo que soy. Si alguien lo quiere, pues bueno, y si no, pues no, pero es lo que hay. ¿Pensás que la noche de esta uva, te lo voy a preguntar, le está abriendo la puerta a todos los géneros? Hemos tenido tropicales, hemos tenido rancheros, ahora te tenemos a ti como flamenco. ¿Qué pensás de la noche de esta uva? Pues me encanta porque me están dejando expresarme, nadie me está dando un guión y me está diciendo mira, tienes que decir esto o no hables de esto, ¿no? Y me encanta porque es espontáneo. Se puede decir que la noche de esta uva es gitana también. ¡Vale! ¡Venga el aplauso! ¡Vale! ¡Qué flamenca! Entonces no, están haciendo algo muy bueno, que esa es la causa me imagino del programa, es apoyar las diferentes interpretaciones que el artista nacional tiene y los diferentes criterios, etcétera, etcétera. Fíjate de que en la CIA VIP han desfilado ya bastantes artistas de diferentes rangos de música, pero ahora tenerte a vos me siento, te voy a ser honesto, me siento bien emocionado porque por primera vez entrevisto a alguien con personalidad y que se siente y sabe que es artista. Eso es muy importante. Gracias, René. Tenés que saber creerte y saber y estar seguro de lo que vos haces. Háblame un poquito de tu infancia, ¿dónde te criaste vos? Pues yo me crié como todo salvadoreño, feliz, jugando chivola, trompo. En trompo, papá, conmigo no te metas porque en trompo yo soy el número uno. No, pues nada, me crié ahí en un barrio de San Salvador y todo lo normal, como toda la gente. ¿Y en la escuela era ya acelerado? En la escuela ya estaba adelantado. ¿Vale? Claro. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié, mira, yo estudié en una escuela pública que se llama Complejo Educativo Conchavio de Escalón. ¿Y la que está aquí por la cola de Escalón? Claro, claro, claro. Háblame a tus papás, ¿qué ondas? ¿Qué dicen de vos? Bueno, ellos están, te imaginas, orgullosos, obviamente, de ver a su hijo, realizarse, obviamente. Cuando yo me metí a esto y sobre todo a flamenco, dijeron, flamenco, ¿qué es eso? No vas a comer, hijo. ¿Con qué se come eso? Primero, la música, ¿con qué se come? Lindo. Segundo, flamenco, ¿por qué? ¿y de dónde? Pero yo siempre seguí eso y siempre he sido un burro en lo que quiero y eso me ha llevado a donde estoy, gracias a Dios. Un burro siguiendo sus sueños. Claro, perdidamente. ¿Estás enamorado? Totalmente. No, yo digo enamorado. No, claro, eso está claro. ¿Estás casado? Facemos a otra pregunta. Y está casado y la mujer lo puso en Jaquemate. Yeye, ¿qué más te falta hacer? Pues mira, el deseo mío es de que el flamenco en El Salvador tenga su espacio. Eso, que tenga su espacio, que sea otro arte, que muchos salvadoreños vengan, lo aprendan, lo cojan, escuchen de este estilo de vida, de este tipo de música. Y nada, lo mío es cultural, lo mío es meramente un compromiso y una causa que llevo y sé de que la estoy cumpliendo cada vez que voy a lugares a donde, programas donde no están acostumbrados a recibir este tipo de, digamos, criterio a la hora de que un artista habla porque estamos acostumbrados mucho al show y a todo esto que está muy bien. Es parte del entretenimiento, ¿no? Pero los artistas también debemos de tener causa, porque si no, mira, no toco madera, sino que toco hierro. Una causa que estás batallando por lograrlo. Ahora bien, ¿con qué artista te gustaría ser un dúo de flamenco? ¿Cuál es tu sueño de decir, me gustaría cantar con esa persona? ¿O no hay eso? No, claro, claro que sí hay, claro que sí hay, pero es que sale tanta gente también ahora. Y nada, con los que yo hubiera querido hacer un dúo es con Camarón, que ya no está, Camarón de la Isla. ¿Ya falleció? Sí, claro, son artistas que marcaron un hito en la historia de todo esto. Pero ahora hay muchos cantadores muy buenos, como Pedro el Granadino, que él es español, y toda esa gente. Me encanta. ¿Soy la primera persona que le escucho decir cantador? Cantador. Cantador. Sí. ¿Por qué cantador? Porque el andaluz, o sea, al andaluz es como una forma de expresión, entonces no se dice cantante, sino cantador. Cantador, bailadora, andalucía, y por su forma de cómo hablan, se comen un poco la L, en lugar de decir mi alma, dicen mi arma, y todas esas cosas, y todas esas expresiones. Jeyé, la noche está uva, se ha sentido orgulloso, se ha sentido... ¡Ay, me siento como en casa, y de pronto te digo! Ah, tengo timbre, ¿verdad? Señores, tuvimos gracia VIP a Jeyé, un tremendo artista salvadoreño, flamenco puro, vamos a tener más de él, pero vamos a un corte comercial, ya regresamos, esto es La Noche Está Uva. ¡Ay, María, María! ¡Ale! 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 Nos vamos a un nuevo corte comercial, cuando regresemos, nuestro invitado VIP, Jeyé Galvez, estará listo para deleitarnos con su interpretación de música flamenco. ¡Ya regresamos! La noche que yo tengo y con la poca cosa que me daba... ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pura uva, mami! Continuando con más de La Noche Está Uva, hoy tenemos a nuestro invitado VIP, Jeyé Galvez. ¡Olé! ¡Vamos, leíros! Ah, no, ¿verdad? No, no, así. Mi querido Jeyé, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gracias, bien, bien, aquí, bien, bien acompañado de artistas y de músicos. ¡Buenísimo! Tienes que saludarlos. ¡Ay, cómo estás! ¡Ay! Una de los Gypsy, va, René, una de los Gypsy Kings. Cuando el amor llega así, de esa manera... No, 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 es que no confundas. Cuando el amor llega así, de esa manera... No, es de San Miguel. ¡Usted es bien, Mayuco, Don Juanjo! El gitano baraco. Don Juanjo. Hola. Le voy a decir una cosa. Me siento orgulloso de estos dos. Le voy a explicar por qué, de estos dos. Porque son artistas de calidad internacional. Realmente El Salvador no tiene nada que envidiarle a cualquier país del mundo. En El Salvador hay talento, hay capacidad y lo van a demostrar esta noche. Mira, sería bien interesante. Aprender a cantar así como J.J. ¿Y por qué no me da chance de bailarino en flamenco? No, 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 René. ¿Cómo no, hombre? Date un paso, date un paso, pues. ¡Hey! ¡Olé! ¿Y la carita? Las castañuelas, las castañuelas. ¡Ay, mía! ¡Qué bonitito! Ahí vas queriendo, fíjate. Me cojo la banda, René. Sí, ahí vas queriendo. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora con J.J.? Es que va a cantar con J.J. Por favor, que cante J.J. Y usted y yo vámonos para acá. Vámonos de aquí, vea. Bueno, mira, Levi y vos. Bueno, aparte, algo que ustedes tienen que saber. Levi Reyes también ya tiene bastante tiempo cantando con J.J. también. Ya tenemos un par de dillitas, no digamos cuánto porque... Pasen las cuentas, pasen las cuentas. ¡Ay, qué viejos están! No, no, hace un par de dillitas. Para mí es un gustazo acompañarlo en esta noche también. Bueno, entonces, intérpretenos algo, pues, así entre los dos. Y después vamos a dejar al invitado solito porque él también es un ejecutor de la guitarra. Pero aquí tenemos a Levi también, ¿qué? Un maestro en la música. Ya no sabe que somos abusivos, pues. Toda banda que viene, canta. Démosle, pues, sí. Así que vino cantante, toquemos. Toque, toque, por favor. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? La, 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 la. Cuando al vuelo tu capote, cuando al vuelo tu capote, pinta a Verónica el trote del toro en el redondé. Parece la maestranza una academia de danza o un cortijo de jerez. Ay, cuando la jugada del toro va pintando granilloro como ensartando un clave. Ay, en tus brazos soñadores son alfileres de colores. Olé, olé. Flamenco, olé, olé. Flamenco, olé, olé. Como un mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pase el dudé. El vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que quiere al cielo empeber. Ay, qué bronce de la escultura. Ay, del toro por la cintura y tu muñeca aún sin ser. Ay, en tus brazos soñadores. Olé, alfileres de colores. Olé, olé. Olé. Flamenco, olé, olé. Flamenco, olé, olé. Flamenco, olé, olé. Flamenco, olé, olé. Flamenco, qué barbaridad. Don Juanjo. No sé, no hay aquí, no. Don Juanjo, primera vez que no voy a cantar yo. No, a nadie. No, cómo no. Solo le vi y Yeye. Y Yeye, y también yo. Aquí ya no, ya todo retachado para la casa. Así es, aquí apangemos las luces y nos vamos. Increíble, Yeye. Gracias. Yo, un aplauso producción. Sí, un aplauso. Mejor hagamos una cosa, mire. Vámonos y dejémoslo. Sí, no, vámonos, vámonos. Nos dejemos al que pueda acá. Nuestro invitado de esta noche y hoy sí nos va a deleitar con otra canción, pero ya ejecutando la guitarra y su voz acá en La Noche Estaúba, el maestro Yeye Galvez. Vámonos para la casa. Ni olvidarte y no quise, te pude arrancar de tu vida. Ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía. Toda la rosa del parque Triana, me la han robado sin decir de nada. Le pido adiós con esta boca, ya no te vayas. Te dije adiós con el silencio y hasta en mi vida quedó un blanco pañuelo. Con el recuerdo que llevo con tu nombre, yo me mantengo, yo me mantengo y con las pocas cosas que yo sueño y con las pocas cosas que yo tengo y con las pocas cosas que me dabas tú. Yo me mantengo y con las pocas cosas que me dabas tú. Yo me mantengo y con las pocas cosas que yo sueño y con las pocas cosas que yo tengo y con las pocas cosas que me dabas tú. Yo me mantengo y con las pocas cosas que me dabas tú. Yo me mantengo y con las pocas cosas que me dabas tú. Y sé que pude arrancarte mi vida, ahora ni siento ni pienso, si al día fuiste mi ya Toda la rosa del parque triago, me la han robado sin decirme nada Le pido adiós con esta boca, ya no te vayas Le dije adiós con el silencio, y hasta en mi vida quedé un blanco pañuelo Con el recuerdo que llevo con tu nombre, yo me mantengo Yo me mantengo y con, la poca cosa que yo sueño y con La poca cosa que yo tengo y con, la poca cosa que me la vas tú Yo me mantengo y con, la poca cosa que yo sueño y con La poca cosa que yo tengo y con, la poca cosa que me la vas tú Y al partir, que vive el amor Con el recuerdo que llevo con tu nombre, me mantengo Y al partir, que vive el amor Con el recuerdo que llevo con tu nombre, me mantengo ¡El aplauso para Ye Ye! Mirá, allá atrás traté la manera posible de querer cantar flamenco Es imposible, Ye Ye Ye! Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que decía René temprano, lo que hablaba también en la entrevista De los pocos flamenquistas en nuestro país Que están poniendo, pues, este género en alto Una de las personas más emblemáticas dentro del gremio de los artistas Acá en El Salvador y lo estás haciendo, pues, de manera magistral, mi estimado Ye Ye Pues, muchas gracias, de verdad, por el espacio Y gracias por tener la apertura de poder escuchar ese tipo de géneros también Bueno, y eso se trata, ¿verdad, señor Levi? El apoyo a nuestros artistas y poder escuchar todo tipo de género No, sí, claro, de verdad, mirá, Ye Ye, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Por estar aquí Y más que todo, por ser una persona que está dedicando su vida a esto Porque para, de verdad, marcar una pauta definitiva en cualquier género musical Toca dedicarse Nadie puede hacerlo todo Nadie puede ser salsero, combiambero, merenguero Y tocar jazz y de todo el asunto Pero, de verdad, muchísimas gracias en nombre de todos los músicos salvadoreños O todos los amantes del flamenco Gracias por dedicar tu vida Eso, de verdad, se aprecia un montón Y por eso, como ya saben, aquí en la noche de Estudas Queremos darte el reconocimiento oficial del programa, mi estimado Ye Ye Para que lo pueda colocar en un lugar ahí especial En su estudio, en su casa Porque eso es lo que le queremos dar al artista Es algo simbólico, pero de todo corazón Porque se lo merecen Se merecen que el salvadoreño reconozca el buen trabajo El talento y, por supuesto, la dedicación que tienen nuestros artistas nacionales Mi querido Ye Ye ¡El aplauso público acá en el estudio para Ye Ye! Gracias, gracias Con un aplauso para aquel ¡Todo echando un palma! Y nos podemos ir a una pausa comercial Hoy te puedo pedir gusto musical Como yo no puedo cantar Nos podemos ir a una pausa como un pedacito de algo Sí, claro, claro Es que cada vez que yo agarro Ye Ye Es que hay una canción que me gusta mucho Y ella la canta bien chivo A mi manera de los Gypsy Kings Así nos vamos a ir a pausa comercial Así que, por favor, dele volumen ¡Qué belleza! Yo sé que no vendrá Por eso ya Deja, 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 y la vivo, la vivo en él Yo quiero ser, hay nada más, me esperaré y recordar un gran amor, tanto mejor, quisiera olvidar tanto la de acá. Ay, quisiera vivir, hay nada más, a mi manera. Así que vamos a una pausa, mi querido Levi. Sí, 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 pero nada más un ratito y regresamos con algo demasiado emocionante y como el flamenco, claro que sí. ¡Vámonos! ¡Continuamos! Es momento de hacer una breve pausa comercial, pero al volver te presentamos el reportaje de nuestro compañero Levi Reyes. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pura uva, mami! La noche que está, uva, va a comenzar. ¡Pura uva, mami! ¡Baje, mi amor! ¡Baje, baje! Tente una mano aquí, miren. ¿Vas a ver conmigo al mismo tiempo? ¡Eso le gusta, el relajo! ¿Quiere que me destierren? Pues no, no vamos a hacer eso. Lo que sí vamos a hacer es presentar a nuestro compañero Levi, que se va a hacer un reportaje. Fíjate, Sharon. Exactamente. Él conoció a un niño de San Rafael Cojute. Ok. Un niño talento, con muchas virtudes, muchos talentos que debemos conocer a continuación. Perfecto. Y de eso también nos caracterizamos nosotros, porque somos un programa que apoya el talento nacional. Así que nos vamos con el señor Levi Reyes, ¿le parece? Música para todos. ¡Vámonos! Hola, hola familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a esta horita. Pues esperamos que estén disfrutando de este es su programa favorito, La Noche Estagua. Tenemos ahora preparado algo muy especial para todos ustedes. Es un regalo que viene desde el corazón de El Carmen, imagínense. De Cuscatlán nos visita ahora nuestro invitado especial. Él es Guillermo Ramírez. Es un joven talento que queremos presentarlo pues con ustedes. El señor Guillermo Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermo? Excelente, excelente, algo más de la gripe, pero ahí estamos al pie de lucha siempre. Eso, eso. Mira, nos comentabas que vos compones tus canciones. Sí, las compongo, escribo y en la computadora como no tengo otra herramienta ahorita. ¿Qué te parece si le damos una probadita ahí de tu talento a toda la gente que nos está viendo para que El Salvador te escuche cómo cantás, cómo lo haces de bien, para que ellos sean el mejor jurado. Ellos son al final de cuentas los que te van a dar el ok. Yo me enamoré una vez de la persona equivocada y me dañó sentimientos que si existían yo ignoraba. Pero yo siempre la quise de verdad, porque ella fue mi adoración. Esperamos entonces que después de aquí se te abra mucha fuerza. Si tienes contactos, ¿cómo te pueden contactar la gente? Ah, me pueden contactar al número 7219, 7621, ese es el whatsapp. Y en Facebook estoy como Guillermo Ramírez. 7219, 7621. Ahí estaban las palabras de nuestro buen Guillermo Ramírez. Ya saben, una vez más, le dejamos por ahí los contactos para que usted pueda ponerse en comunicación con Guillermo Ramírez para todo tipo de eventos, menos divorcios y actos úneros, mi compadre. Ahí estamos para todo tipo de eventos, ya saben, usted es artista, no se canse de luchar, por favor. Desde aquí pues nos despedimos y seguimos con más de la noche hasta UBA, no se despegue. Excelente reportaje, pero últimamente me están preguntando por UBA. ¿Estás pasado de sabor con la ropa? Claro que sí, en el almacén de Santa Lucía. Calzado, ropa y accesorio. Vamos a segunda pausa comercial. En la noche está UBA, pasado de sabor. El tiempo ha pasado volando. Ya casi nos vamos, pero antes queremos invitarte a que nos busques en redes sociales y en nuestro canal de YouTube como La Noche está UBA El Salvador. Síguenos y disfruta todo nuestro contenido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Pura UBA, mami! La noche está UBA, va a comenzar. ¡Pura UBA, mami! El nervio asiático lo está haciendo pedazos. Ya no le aguanta. El nervio asiático. Ustedes nos respetan de verdad. Yo últimamente me estoy sintiendo resentido. ¿Sintiendo resentido? Sí, porque la ni a Charon dice que me veo con el cubridor. Usted en nervios. ¿Qué te ve a ti con el cubridor? Entonces yo he tomado la decisión. Dino, dino, sácalo. ¡Poneme dieta! ¿Dieta? Sí, hoy sí ya. ¿Otra vez? Quiero pedir un saludo a la doctora Ibelia Rodríguez. Que miren, vamos a poner rico. Ya estoy cansado. ¿A qué se va a someter? Cuéntenme. ¿Qué te vas a hacer? No, ella en cubridor. ¿Usted? ¿Nervio asiático? ¿Nervio asiático? No, si la gente me tiene que ver, ve. Rico. Yo quiero goberar. Dale volumen, dale, que mudele, que mudele, que mudele. Dale volumen. Dice. Ahí podemos ver René Alonso. Está a punto de quitarse unas cuantas llantas. No dijiste que te ibas a poner a dieta. Unas cuantas llantas. O sea, te dio varias, no te dio una. Ajá. Se vas a quedar desllantado. A mí me gusta tu culo. A ver, me gusta cómo te ves. Me gusta la combinación. Sí. ¿Le gusta? A mí sí me gusta. Va. A mí me gusta cómo venían las niacharon. A mí me da miedo pasar después de estarlo molestando. Señores, el tiempo se nos acabó lastimosamente. Pero, ¿qué vamos a hacer? Agradecerle a los señores que nos brindan su casa para poder venir a grabar. Gracias a Punta Toro. Me encanta mi coproductora que me hace de lejos así, miren. O sea, me está poniendo los cachos solo porque huele rico. Se la anda picando. Pero está bien, no importa. Gracias a Punta Toro por abrirnos las puertas. Vengan, conozcan, coman, disfruten la vista. Y, por supuesto, el clima. Y hay una michelada. No te imaginas aquí en Punta Toro. Con mango. Vale, yo invito. Con mango. Yo voy a bailar, quiero. Uy, mira, mira. Ahí está el toro de Punta Toro. ¿Cómo? No, o sea. Usted es mi payuco. ¡Vamos, ya, mejor! ¡Nos vemos el próximo viernes! La noche está... ¡Juda! ¡Los amamos! Y nos quedamos bailando con el grupo... ¡Crash! Eres tan bonita. Ay, pero mentirosa. Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita. ¡Díselo! Pero mentirosa. ¡Oh! Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Oh! ¡Vamos allá! Tan bonita que tú eres Tan bonita y tan mentirosa, mamá Tan mentirosa Contigo Pero mentira que tú eres